No hay fronteras, la verdad que yo no veo fronteras entre la televisión pública y esas dos expresiones televisivas que tiene el Ministerio de Son, Encuentro y Paca Paca. Así que estar con Rubén Daudía, con Martín Bonavetti y pensar juntos, pensar juntos producciones, coproducciones, estamos pensando en dos específicamente, siempre en la clave del lenguaje Paca Paca, los casurros y el cuerpo humano y después hay una muy original que se llama Capos, que en algún sentido es una ficción de un club de chicos que exponen largamente, porque son 60 capítulos, sus problemas, su vida cotidiana, digamos. Hacer una coproducción con el sistema de la televisión pública para nosotros es muy beneficioso porque tenemos, en algún sentido, vamos a utilizar la inmensa experiencia que la televisión pública tiene, la infraestructura, la experiencia y la experticia técnica de todos los compañeros que trabajan aquí. Y nosotros, desde nuestro Ministerio y desde el canal Paca Paca, esa singular mirada de la cual también estamos orgullosos de pensar una televisión para chicos, aunque suene raro, lo voy a decir, nacional, popular, con chicos argentinos, con paisajes argentinos, con una propuesta propia, con pibes que se parecen a nuestros hijos, a nuestros nietos y que hablan en argentino como hablamos todos, eso para nosotros es muy importante. Nosotros tenemos con el Ministerio de Educación desde hace muchos años lazos, lazos que son profundos, y lo que hacemos con este acuerdo es justamente ir más allá. Ya estamos hablando concretamente de hacer coproducciones, de un acercamiento a las escuelas, ha sido muy importante para la historia de los medios audiovisuales en la República Argentina, el nacimiento desde el Ministerio de Educación, de Canal Encuentro, de Paca Paca, y la televisión pública quiere sumarse a esta alianza, profundizar esa alianza y transformar esa maravilla que es la televisión en un instrumento de transformación social donde la educación tiene un eje fundamental, vital en nuestro país. Por eso para nosotros es un día hermoso, es un orgullo tener a nuestro ministro acá en el canal y ahora vamos a firmar este acuerdo. Gracias por ver el video.